El deseo de la ambición Sí, sí, el deseo y la ambición 2011, yeah Mala fama, zona alta, el plantillo Del 3-8 al cielo, el deseo, la ambición El filo al folio, dinero y traición Hablan de esto, de aquello, de rollos, de brillo Lloran orgullo, fiándolo a un camello La realidad está aquí, las calles donde crecí Rápido aprendí, solo tus ojos miran por ti Vamos a hacer un temerio, maniga, conexión Tienes algo por ahí, pa' yo ganar, conexión No busques problemas, de arriba, bajo, conexión Antes no me querías ni ver, ahora mi rap, conexión Vamos a hacer un temerio, maniga, conexión Tienes algo por ahí, pa' yo ganar, conexión No me querías ni ver, ahora mi rap, conexión Ley de vida, ley de calle, ella te enseña Te daré detalles, si te cuento es posible que llores En el crimen desde menores Con tu coche, pepinazo y fuga Moviendo kilos, España y Duga Es un buen vino, de buena uva De esos vinos que no probarás Te dan un poco y tú quieres más Si no luchas, aquí te comen Aquí no hay calles y no hay cojones Mi cartera llena de condones Madrugando, cogiendo trenes Si acelero, no digas que frene Adivina Navidad quién viene Los más traviesos, los que no tienen Siempre al detalle, siempre en alerta En el camino se abrirán las puertas Si no se abren, ni te las forzamos Hasta los huevos de remar en vano Hago un asalto con un doble cano Estilo urbano, se caga la perra Valgo pa' paz, como valgo pa' guerra Hasta la polla, hermano Si no viven lo que vivo Hablan de calle, hermano Y están en casa, escondidos A mí me llaman judiciales ¿Dónde estás metido? Estoy en viajes de negocios Habla con mi amigo Es mala fama, primo Los chicos del blandío Con los blancos y los negros Making more el líos Ando buscando ruina Directamente desde la esquina Ven pa' mi barrio Estoy en el parque fumando gía Si quieres grasa, pasa pa' quina Si quieres hierba, si quieres gía Si quieres gloria, viene con ruina Si quieres gloria, viene con ruina ¿Quién va a decirnos nada? Yo crecí con mala fama El combo de los duros Pregunta por conferrada Me voy a las buenas, me voy a las malas Mi combo de perros que corta las alas Buscando dinero por toda la sala El diablo me espera, es que me acompañas Yo quemo tu toto fuera en la manzana Bebiendo botellas con cuatro macarras La vida que vivo, ¿con qué la comparas? La vida que vivo, ¿con qué la comparas? Buscando la manera de conseguir dinero Huyendo de la madera por meterme en un juego Ir con los mayores, aprenderse como ellos Buscan la solución, se trató yo con mis negros Resiguiendo un sueño Perdidos por el odio, tipo C pequeño Llegando a la gloria con los pies en el suelo Haciéndome la rubia, chivándome la piel Estallo de rabia, si no consigo todo lo que quiero Los más grandes de mi zona Ya me conocen, aquí pasamos de moda Mis chicos crecen, aquí pasamos de moda Mis chicos crecen Siempre hay problemas, en la calle me llaman Un burro, bien los temas y paso de la fama Solo quiero el respeto pa' día de mañana Que diga, mira, se niga con estilo de gangsta Me pongo tomo herói cuando salgo de fiesta Es el tiro a los tocos que han juntado en mi lista Presumen de que todo y no han pasado por mi barrio Para ti sería un rezo que no hubo que hablar Espera de mí, lo que espero de ti No vengas mañana si hoy no estás aquí Un amor a Bagui, en la zona same seat Libertad pa'l ruin, kill the police Se baja, me para, me pide los datos Me toca la polla, mira mis zapatos Plan los dios de sacato Dale marihuana y ese culo a este flaco Quiero un otra boy, funciona así Quiero dinero, no me quiere a mí Lo estoy buscando como aprendiz Por eso la ley no nos quiere aquí Algunos dentro, otros por los pelos Hablan de envidia y critican por celos Hablan de envidia y critican por celos Bolsas de gramos, antihogan perros Dame más humo que lo quiero pensar Come a volar, ven el petrán Perros de presa viviendo deprisa Algo se esconde bajo esa sonrisa Pasan despacio cerca de los bancos Vienen de listos, solo llevan datos Pasan despacio cerca de los bancos Vienen de listos, solo llevan datos Llegaron los chicos malos De los que no te fías De los que miras de reojo Por temor a represalias Los del 0-1 trap Fumando en el banco están Vosotros decís que tú acá Nosotros decimos vamos pa' allá No hay toda la conexión De los perros coming soon Ahora tú lo quieres ver Pues tío, es conexión Estoy en el cielo Con los pies en el suelo Y la valler del demonio Me tiene a pelo Follando al infierno Big Jan, puta Mala fama, la chusma Locos por el dinero Cueste lo que cueste Lo quiero Estoy aquí en el PTV Haciendo todo lo que sé Big Jan, puta Mala fama, la chusma Locos por el dinero Cueste lo que cueste Lo quiero Estoy aquí en el PTV Haciendo todo lo que sé Vamos a hacer un tema Yo maniga Conexión Tienes algo por ahí Pa' yo ganar Conexión No busques problemas De arriba, bajo Conexión Antes no me querías Ni ver Ahora mi rap Conexión 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 Vamos a hacer un tema Yo maniga Conexión Tienes algo por ahí Pa' yo ganar Conexión Conexión No me querías Ni ver Ahora mi rap Conexión 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 Chicos de mi ciudad, todos los hay nadie dice nada. Chicos de mi ciudad. Putas buscan rabiar, pero hay chicos en mi ciudad. El chico siempre en el hut. Putas saben rabiar. No saben que es lo que pero saben aparentar Están mis chicos Dodris, oportunistas pa' un film O descuideros por cheese, por bareto, with o hatches Chicos de mi ciudad, hace pasta y no mira atrás Es un chulo y no consiente ni que le chule en un bar Ticanos sin va y ven, en el mundo saben con quien O quien ha venido a jugar, o quien ha venido a ganar Trippin' en my hood, 40 hards like blood No quiero un mal coño, solo amor para mis blood Jugla de cristal, chicos en el trap Cuida de tu parienta mientras chicos en la ciudad Chicos de mi ciudad, chicos de mi ciudad Chicos de mi ciudad, todos los hay nadie dice na Chicos de mi ciudad, chicos de mi ciudad Puta busca rabiar, pero hay chicos de mi ciudad Sub suelo rappers, como dice el true Detrás de todo el delito, rodeado con una nube Son algunos de mi zona, los que creo que no dicen na Y al resto se aplica, son de que llore tu mamá Todos son unos pilas, todos aguantan la ruina Todos van de que no y terminan hablando con la policía Son los chicos de mi ciudad, ladro, la puta y la chivatona Nunca respete a ninguno, porque todo por la espalda Desde la puta con gorra, mucho antes de esa historia Desde la TPP, la MFC y el resto de bandas quemará la ciudad Desde la puta con gorra, mucho antes de esa historia Desde la TPP, la MFC y el resto de bandas quemará la ciudad Chicos de mi ciudad, chicos de mi ciudad Chicos de mi ciudad, todos los hay, nadie dice na Chicos de mi ciudad, chicos de mi ciudad Puta busca rabiar, pero hay chicos de mi ciudad El tiempo pasó, pero nada cambió Todos quieren lo suyo, como tú y yo La vida es puta y puede joder caro Déjame uno, mañana lo pago Ojos rojos casi cerrados Chicos listos caminan callados De brazos cruzados, el cash no llega B del Petrap, reportaje de guerra Súbeme al cielo a volar No sé cuántos fume ya, pero no me hacen olvidar Toda la mierda que va detrás No lo saben buscar, pero saben aparentar Tus ojos me dicen la verdad Chicos de mi ciudad Nadie me dio nada, pero sé bien a qué le debo A veces con cero, pero cuando tengo más quiero Nadie me dio nada, pero sé bien a qué le debo A veces con cero, pero cuando tengo más quiero Pero cuando tengo más quiero Pero cuando tengo más quiero Puta busca rabiar, pero hay chicos en mi ciudad Chicos en mi ciudad Chicos en mi ciudad Todos los hay, nadie dice Chicos en mi ciudad Chicos en mi ciudad Puta busca rabiar, pero hay chicos en mi ciudad Es la familia Chicos en mi ciudad board mover, papá Crez Del barrio pa'l barrio codo a codo con mi equipo Mala fama, family, proyecto y estas que yo me quito Porque somos un equipo, porque somos un equipo Porque somos un equipo, porque somos un equipo Me dije a mi mismo pa'lante, adelante Hoy no nos para ni Dios y con carisma y talante Somos de familismo, dándole duro, constante Mala fama a mis bros, que en esto no nos para ni Dios Por eso mi primo le escupa al micro toda la mierda Que ha vivido, que ha sufrido, que ha reído Y una cuanta mierda que se está callando Porque no queremos perros a nuestro lado Porque no queremos perros a nuestro lado Me estoy comiendo todo el cash Tengo poco pero busco más Oye ma, ¿dónde vas? A mis pantagas tienes carne de más Ya nadie se fía de na' Esos mierdas ya no hablan na' Yo solo Nick Drugs Más niggas tienen mucha crash Hago combo con Bessie Big Jam Ves puta como esto brilla Ahora todo el mundo mira No rapeáis, solo lleváis pintas Oh bitch, agarra maldica Esa nena me prefiere a mí DFB, es la misteria Estos cabrones vienen a joder No presto importancia a tu rap de juguete Mi rap llega a los barrios como esos paquetes Si mis perros comen quedas sin filete Brillo como el filo de un estilete Hazte otro, dame calma Pómelo encima, bota esas nalgas Matemáticas, juego mis cartas Perros de presa, camellos y ratas Peca del litro, boquilla sin filtro Coloca lo manito, cero uno distrito Hoy toca una nota loca Big Jam puta, sock la roca Con el humo y el alcohol hasta perder el control De la situación, rock and roll Con el humo y el alcohol hasta perder el control De la situación, mami lesgo Vámonos Del barrio pa'l barrio, codo a codo con mi equipo Malabama, family, proyecto Y estas que yo me quito Porque somos un equipo Porque somos un equipo Porque somos un equipo Porque somos un equipo BFM Puta En los días pasan, mientras que todo sale igual Mientras que todo sale igual Mientras que todo sale igual Miren los destinos pa' follar Me da igual, nada que trajo Me da igual, nada que trajo Solo quiero ir pa'lante y no da clase a una historia Estoy haciendo lo mío con mis ruinas y mis líos Encontrando mis euros aunque yo siga perdido En esta jungla de asfalto Entre camellos y ratas Serpientes que se arrastran Perras a cuatro patas Sobre eso que habla tu rima Solo se queda en blabla Hoy puedes estar arriba y mañana no ser nada Más que un cuento a los chavales Tanto hablas, tanto sabes Y los niños de mi zona saben más que tus compadres Juguete en las manos, calite en los labios Te delpe mi hermano, la elite en los barrios Yo doli combo en el trap y no te hablo de música Me dice que la haga caso Que no pienso en nada más Mientras fumo veo como los días se van como el humo Quemando las horas puta mientras resto, mientras subo Volviendo a casa borracho cuando va el curro la vecina Todos buscan su cacho, yo te traigo la medicina Mientras que todo sale igual Mientras que todo sale igual Mientras mis tiros pa' follarme Da igual lo que trae Da igual lo que trae Solo quiero ir pa'lante y no da clase a una historia Solo una historia Yo solo quiero ir pa'lante y no da clase a una historia Veo los días pasar desde mi nube Perros aprenden el juego y luego se suben Dicen que venden, que roban solo en Youtube Pero saben que los parto fumando desde esta nube 01 los perros, ten cuidado cuando lleguemos Que venimos ready pa'l juego, me estoy fumando los dineros En mi coro cuatro camellos, siete choradores, dos presos En mi coro solo hay camellos, solo choradores y presos En la calle hay mucho jaleo, aquí no andamos con rodeos A mi es que me encanta el jaleo, puta Pedelpe perro, he crecido buscando líos Gastando lo que no está escrito He crecido siempre en el lío Funcionando hasta que lo grito, puta Soy mala fama, haz que se calle esa fulana Que yo solo estoy pa' la lana Pa' quemarla hasta la mañana Viviendo esta vida loca Volcándolo todo en la copa Cortándolo como en un copa Te cogí a la boca Pero los días pasan mientras que todo sale igual Mientras que todo sale igual Miren mis pilas pa' joderme Da igual lo maquetar Da igual lo maquetar Yo solo quiero ir pa'lante y no da trasea una historia Solo una historia Yo solo quiero ir pa'lante y no da trasea una historia Solo una historia Desde pequeño me enseñaron Ser y seguir siendo humilde y no conocer el fracaso Di que la vida es dura y te da muchos latigazos Aprendí a entumar muros y mitos paso a paso Ni a tener ojos en las espaldas que en la yeka hay muchos falsos Fuck tu puta, fuck tu ley, fuck tu estilazo Pa' pa' paisa, Pedelpey, Family Mod como balazos Fondillosos que esperan ver mi fracaso Ey, mírame a mí y a los míos dando el cien por cien Mami rólate ese porro como tú me haces bien Los días se esfuman como los cheles en majel Me da igual gastarlos hoy, igual mañana ya no esté Ah, perro esto es club pa'l parque Ya sea rap o sea trap, suena de lujo Parcio y dile a tu puta que no ladre Chao 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás muy serio? ¡Suscríbete al canal! 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 Música Yo sé que quieres más, si más, tú ven acá, sube encima y ven con papá, le gusta el sexo a mi nena, en mi cama tienes la cena, la rueda marcando penas, estoy caliente como si hubiera salido hoy de la trena, yo sé que quieres más, si más, tú ven acá, sube encima y ven con papá, sube encima y ven con papá. Se lo pedí por favor, con rabia no rencor, no me quiere dar totico mami, esto es amor, porque sigo aquí a tu lado aunque no haya rock and roll, tú pensando en sol, yo todo el día con amor, es lo que nos diferencia. Tú chilling, yo loca la cabeza, no quiero a nadie que se parezca a mí, entonces nuestros polos se unieron, baby. No quiero saber de lo de atrás, de dónde vienes y a dónde vas, nunca estuviste con un ring nica, y ahora lo quiero hasta la cocina, entonces dámelo duro, bota el pelo y el culo, ahora ando sin un duro, pero rich con lo tuyo, todo empezó, murmullo hasta que el gato maulló. Desde ahí capullo, bien duro, no cesó el barullo, ahora dámelo, dámelo, el próximo hit está aquí mi bro, de tu culo no quito yo la mano, si no se me va la puta inspiración, bombón. Si no se me va la puta inspiración, de tu culo no quito yo la mano, si no se me va la puta inspiración, bombón. Yo sé que quieres más, si más, tú ven acá, sube encima y ven con papá, le gustas sex a mi nena, en mi cama tienes la cena, la rock marcando plena, estoy caliente como si hubiera salido y te la trena. Yo sé que quieres más, si más, tú ven acá, sube encima y ven con papá, sube encima y ven con papá. Voy a Marte a buscarte, despacio, me tiras de sangre, no quiero hacerme daño, mami, no, no, no quiero hacerte daño. Aspiro el humo, lo anejo al pecho, nunca lo hago del derecho, mirada perdida, mirando pa'l techo, lo tienes estrecho. La mente se activa, papito se activa, me foro en la mejilla, me sube en olor a pescadilla. No, no, no quiere rutina, comprenderla no fue tan complicado, su amiga le dice, te tiene marcado, por la noche siempre se toca y se escucha. No estás operado, pobre racheta, las tetas bien pequeñas, la pompa perfecta, la vida no escopea, palmada en tu culo, carizas y mordiscos, dame duro. Me miras de reojo, pero estoy ocupado, has imbragas a la cita y por eso has pecado, me miras de reojo, pero estoy ocupado, te bajaste las barritas y por eso has tropezao, bitch. Yo sé que quieres más, si más, tú ven acá, sube encima, ven con papá, le gusta el sexo a mi nena. En mi cama tienes la cena, la rock marcando pena, estoy caliente como si hubiera salido y te la trena. Yo sé que quieres más, si más, tú ven acá, sube encima, ven con papá, sube encima, ven con papá. P.F.N. P.O.T.A. 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 En este game yo pongo leche A ellos solo celes Quitan los celes Como de casa siempre vete con Dios Y al volver yo a ese no le he visto Giro la esquina dos maderos de sport Pidiendo el documento sin motivo Su suerte empieza donde la mía acabó Payasos pu-pu juegan conmigo Sin esa placa ya te explicaría yo Quien de los tres es más gallito Crecemos no somos niños Desde críos reímos por lo que vivimos Educación cero fue otro 0.5 lo que obtuvimos Y las leyes de la calle fueron las que nos hicieron Corrupción en nuestras caras por una placa cedimos Gracias a eso en los negocios ya nos vimos Vender gui para comer y mantener a nuestros hijos 100% legado ya que apoyo poco tenemos Perro come perro fue lo que aprendí en el barrio ¡Suscríbete! 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 Yo en la arena, díselo mamá, llegó la banda, huele a marihuana A mi limón, aquí tu suerte está echada, siete días a la semana Tras de, los chicos del trap, del trap rompen tu liga Ok, la tal se pasa, pasa despacio y mira Los perros con hambre en el hood, cash rules, quieren más flus Por tiempos mejores, por esos colores, por esos colores Salen caro errores, fumando resina, esperando la cuida Y como pueden, se buscan la vida, medicina al peso Ni hace ese porro, niña pome, eso quiero olvidar todo Let's go na trap, 0-1 hermano, dice parcero, eso huele bacano Con un par de primos en las escaleras, quemando goma como un casera Tras de escuideros, escuideros, menuderos, menuderos Rap gun perro, rap gun perro, es de perro, es de perro Si solo pienso en el mismo todo el tiempo, a veces me arrepiento Lo olvido si lo cuento, es por el cash No siento así, solo pienso en el mismo todo el tiempo A veces me arrepiento, lo olvido si lo cuento así Siempre detrás Siempre detrás Siempre detrás Siempre detrás Y como puta llorarás Y tú te mires por hablar de más Más casi, más problemas Será la envidia que les quema Tú sabes bien lo que aquí suena Este FM en la banda de la vieja Buscando money, bailando perra Siempre alerta, suenan sirenas Ojos rojos, mil chicos en la juega Tú estate atento, puede que es que suena Por el money, es que tú bailas perra Es que tú bailas perra T-F-N Puta Siempre buscando la life Estoy buscando la life Siempre buscando la life Estoy buscando la life Estoy buscando la life Estoy buscando la life Estoy escribiendo Versace en el beat Todo el día en la calle puta Entre ruinas y beat La calle me llama Mami venando por mí No quiero dejarlo Hasta chorar en ese brick Tú quieres joder Mami ven jodeme a mí Tú quieres joder Mami ven jodeme a mí Yo tengo el estilo Yo tengo el estilo Tú quieres un filo Yo soy doble filo hermano No jodas conmigo En ti Yo tengo el estilo Tú quieres un filo Yo soy doble filo hermano No jodas conmigo Tengo a mi hermano preso Una vida dura Tengo a mi padre muerto Y un cuchillo en la cintura No jodas con los míos Los tuyos son patrullas No hables de esas cosas que tienes Porque no son tuyas Yo soy así Fuck fake and see Y sabes de la calle Lo que has visto por aquí Es que no sabes nada Puta esto es mala fama Chiva tomante en tu boca cerrada Aquí ni tío niño Te buscas un lío Entras por el plantillo hermano Y te sales partido Me estoy fumando en los problemas Con los que convivo Y entre las rejas putas Tengo a mi mejor amigo No jodas primo Mira nuestras caras La cruz de la moneda La cara está marcada Los niños de mi barrio Ansiedad en la mirada Jodes con los menores putas Te tajan las caras De que abro los ojos Quiero salir ya para el juego De aquí el desayuno Es hasta un porro tú No saludo a pueblos Que nos dieron al chupachu Son como esas viejas Miran pa' hablar de mi en you Miran pa' hablar de mi en you Miran pa' hablar de mi en you A mi me suda la polla Todos inventao' Desde que abro los ojos Quiero salir ya para el juego De aquí el desayuno Es hasta un porro tú No saludo a pueblos Que nos dieron al chupachu Son como esas viejas Miran pa' hablar de mi en you Miran pa' hablar de mi en you Miran pa' hablar de mi en you Mi me suda la polla Todos inventao' Y me suda la polla Y me suda la polla Y me suda la polla ¡Suscríbete! Que las paredes ya hablan, hay mucho traidor en cada cuadra Por eso revoluciono, respiro nitro de carbono Y contra los de azul yo me estrello El resultado es te vi en tu cerebro Con mis ocios de mala fama detallando lo que veo Gloria o ruina, ruleta rusa, un solo juego, un solo juego Guarda eso pa' los nuevos por si acaso Que la madera no te meta más caso Solo quieren ver tu culo en un foso Pero con quien se cree que juegan payasos Esto es música para slifar, 24-7 Esto es música para fumar, 24-7 Esto es música para beber, 24-7 T-F-N Puta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!